Una hermosísima canción de Armando Manzanero Llévatela Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está mintiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Y seguir insistiendo Sería necedad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido A su calor Olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre pronuncia El de otro hombre Así le pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien De los tres Te suplico la lleves Y si es cierto que le tienes mucho amor Y si es cierto que le tienes mucho amor Y si es cierto que le tienes mucho amor Hace tiempo que me está mintiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Y seguir insistiendo Sería necedad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido A su calor Olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre pronuncia El de otro hombre Así le pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Gracias por ver Gracias.